Por la tercera ronda de la Copa Betflake de Mallor 2023 se enfrentarán en el partido de vuelta Alianza Petolera y Orso Marzo. Este encuentro se disputará este martes 2 de mayo sobre las 7 y 40 de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata en Barranca Bermeja a puertas cerradas. Cabe resaltar que el partido de ida disputado el pasado 7 de abril en el Estadio Francisco Rivera Escobar en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, dejó un resultado de empate a un gol. Gracias a las anotaciones de Harold Gómez de penal para el equipo Orso Marzo y Edwin Torres para la Máquina Amarilla. Por la importancia de seguir sumando unidades en el campeonato nacional, la escuadra dirigida por Uwe Boer contará con varias novedades. Pierre Graziani, Juan Hurtado, André Morales, Roy Selcolpa, Oscar Rodas, junto con los juveniles, Julio España, Brian Blandón, Diego Torres, Nicolás Rodríguez, Juan Ceballos, Jesús Muñoz, Juan Hurtado y Johan Parra. De darse esta clasificación del cuadro petrolero hacia la siguiente ronda, los saurineros esperarán rival confirmado por la de mayor por la cuarta ronda en la Copa Colombia. Por eso, se espera un gran rendimiento del equipo barranqueño, mediante una contundente victoria en su localía, enfrentando al conjunto blanqueazul en Barranca Bermeja.